He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio en tu puerta Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo te darías que teje el sujal, el rosal Tampoco existe y es seguro que sea muerto el irte tú Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún, dónde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentida Para decirte que hoy he vuelto arrepentida Ya me lejos de tu casa y me voy yo ni sé dónde Sin quererte digo adiós y hasta lejos de tu voz Que la nada me responde En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado Me ha robado en tu corazón Una lágrima hecha flor de mi pobre corazón Nada, nada, nada queda en tu casa natal Solo te darías que teje el sujal, el rosal Tampoco existe y es seguro que sea muerto el irte tú Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún, dónde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentida La lágrima hecha La lágrima hecha